Estamos quebrados Tanta soledad Buscando una respuesta A mis preguntas ¿Qué me hago? Estoy hallando Estoy perdido en ti Todo lo que fuiste Ya no está Y cambiaste Tu mirada El mundo en el que vivo No es igual Me falta tu compañía Estoy hallando Estoy perdido en ti Estoy hallando Estoy perdido en ti Él me ha perdido en ti Estamos quebrados de tanta soledad Gracias por ver el video